Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Queremos darle un saludo afectuoso a todas las personas que nos siguen desde nuestro canal de YouTube, desde nuestra página web, de la Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana, del Centro Cultural. Estamos muy agradecidos de que ustedes participen en todos nuestros eventos y que nos sigan a diario. Por eso, el día de hoy, el personal tiene un saludo muy especial para todos los seguidores de Lima y de provincia. Porque todos somos... ¡Espere!